Y está confirmado a partir de ahora los jueces nombrados a partir de 2017 van a pagar impuesto a las ganancias. En la historia argentina jamás los jueces argentinos habían pagado impuesto a las ganancias. Ahora esa situación cambia, la acaba de resolver la Corte por unanimidad. Cinco firmas de los jueces de la Corte, ellos no pagan impuesto a las ganancias, pero resolviendo que sí los jueces van a pagar a partir de ahora impuesto a las ganancias. ¿Cómo se llegó a esta decisión? Una ley de 2017 que estableció que los jueces comenzaban a pagar impuestos. Los jueces nuevos, los jueces nombrados a partir de ese aumento, los jueces antiguos están exentos porque dicen tienen un derecho adquirido, nunca pagaron en toda su carrera, no van a pagar ahora. Bueno, los jueces nombrados a partir de 2017. La Asociación de Magistrados había obtenido una medida cautelar y consiguió que se suspendiera justamente la aplicación de esa ley. Ganaron la Asociación de Magistrados en primera instancia, en Cámara de Apelaciones, en la Cámara Federal, y el Ministro de Justicia Germán Garabano insistió presentando un recurso extraordinario ante la Corte y ahora la Corte le dio la razón a Garabano y revocó la medida cautelar. Con lo cual a partir de mañana los jueces nuevos, los más nuevos nombrados de 2017 hasta ahora y en adelante van a pagar impuestos a las ganancias. Obviamente que después habrá que ver cómo se instrumenta y también otro conflicto que va a surgir. En el mismo cargo un juez, por ejemplo, civil, un juez civil antiguo no va a pagar y el juez nuevo por hacer la misma tarea sí va a pagar y una gran diferencia de sueldos entre uno y otro. Ese será otro conflicto.